Bueno, todas las proyecciones indican que en Estados Unidos hay un nuevo presidente llamado John Biden y veo a muchos cristianos asustados en las redes sociales, llenos de miedo, esperando lo peor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjenme darles loco. Muchas bendiciones familia, bienvenidos nueva vez a Damelou. Les recuerdo como siempre suscribirse a este canal, activar las notificaciones, todas las notificaciones de este canal porque todo el contenido que tenemos aquí es de mucha bendición para todos nosotros. En este canal uno se ríe, en este canal uno aprende, en este canal uno es edificado, en este canal uno aprende a tener una postura por encima de cualquier persona que quiera desmoralizarnos. La verdad es que este canal es de mucha bendición y lo confirma el feedback que recibimos de ustedes en los DM de Instagram, aquí me invito en los comentarios de YouTube. Sabemos que siempre hay personas que quieren, ¿verdad?, dejarse sentir, quieren llamar la atención de alguna forma, tienen ese asunto y ponen mucho comentario negativo hasta de cosas que ellos realmente no piensan mal, pero tienen un comentario negativo y dan su comentario negativo para llamar la atención, para que le podamos dar atención. Estamos conscientes de eso también. Entonces, mi gente, ya ustedes vieron el título de este video, es bien interesante todo esto, me llama mucho la atención todo lo que está pasando principalmente en Estados Unidos, pero que afecta principalmente a Latinoamérica completa, que es la decisión que el pueblo estadounidense ha tomado de elegir como presidente a Joe Biden, Joe Biden, como sea, como se llame. Bien interesante todo esto, porque sabemos que la influencia de Estados Unidos nos impacta a todos en Latinoamérica, principalmente en los gobiernos del Partido Demócrata. El Partido Demócrata tiene una política de exterior, donde ellos tratan de ayudar a otras naciones en ciertas cosas, ¿verdad?, y pues introducen ciertas filosofías políticas en diferentes países de Latinoamérica. Yo tengo claramente el claro recuerdo de que cuando el expresidente Obama, Barack Obama, era presidente de Estados Unidos, a mi país, a mi país, enviaron al embajador norteamericano junto con su esposo, enviaron al embajador norteamericano aquí al país junto con su esposo, pues para ser embajador, amén, aleluya, claro, junto con su esposo, al embajador junto con su esposo. Y todos estamos conscientes, ¿no?, de que, y es público, es público que muchas de las compañías y empresas que ayudaron en el financiamiento de la campaña de Joe Biden son compañías y son movimientos también políticos y sociales que promueven el aborto, que promueven el matrimonio igualitario, como le llaman, o apoyan todas esas ideologías de género. Y se espera, se espera, ¿verdad que sí?, que, pues, en este próximo gobierno de Joe Biden, esa filosofía social esté impactando fuertemente a Estados Unidos y, consecuentemente, nos esté impactando a todos en Latinoamérica. Yo no soy norteamericano, no puedo hablar por ustedes. Si yo hubiera sido norteamericano, yo hubiera votado por Trump. Pero yo soy dominicano, yo soy dominicano, soy cristiano y soy liceíta. Yo de otra cosa más, yo no sé. Entonces, es un tema que amerita mucha seriedad, aunque, como siempre, uno trata de hablarlo de forma sencilla, pero es un tema que amerita mucha seriedad porque influye muchas cosas. Hay muchas cosas que influyen y que de una u otra forma nos van a impactar, consecuentemente a que este candidato haya ganado en las elecciones. Hay diferentes movimientos cristianos que están en contra de todo lo que está pasando en Estados Unidos, con esa filosofía que tiene el Partido Republicano de promover ese tipo de ideología de género y promover los abortos y todo eso. Y muchas de esas compañías que financiaron y de esos movimientos que financiaron en gran parte la campaña presidencial de Joe Biden han dicho públicamente que su principal enemigo son los cristianos protestantes. Los cristianos son nuestros... públicamente lo han dicho, las informaciones están por ahí por internet. públicamente han dicho que los cristianos protestantes somos los principales enemigos de ellos. Y es por esto que yo entiendo que existe aparentemente una preocupación que raya incluso hasta el nivel de decir que hay miedo entre gran parte de nuestra comunidad de cristianos. Yo veo en las redes sociales, estoy viendo en las redes sociales, muchas personas escandalizadas con miedo, asustados, asustados porque ganó John Biden y como todos hemos visto incluso muchos de estos movimientos han tratado de cerrar iglesias, han tratado de encarcelar pastores por no querer aceptar un matrimonio o una pareja homosexual en una congregación, en algunos estados. Todas esas cosas las hemos estado viendo y lo que se presume y lo que se puede percibir es que en un futuro no muy lejano puede haber una fuerte persecución en contra de nosotros los cristianos, perseguirnos por nuestra fe, perseguirnos por ser cristianos y atacarnos y denigrarnos y humillarnos públicamente, y hacernos ver como gente estúpida, gente ridícula, acaba con nosotros. Y hay mucha gente escandalizada por eso y con miedo y yo me pregunto ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo? Obviamente estamos hablando desde un punto de vista premeditado, ¿verdad? Estamos hablando del futuro, de un futuro que ni siquiera conocemos. ¿Pero por qué nosotros tenemos que tener miedo? Digamos que sí, es más, vamos a decir que ya eso está escrito. Todo lo que está pasando está escrito ya hace mucho. O sea, no está pasando nada nuevo, incluso si viene una persecución de parte del nuevo gobierno de Estados Unidos hacia la iglesia cristiana, no es la primera vez tampoco que algo así sucede. No es la primera vez que los cristianos somos perseguidos. No es la primera vez que los cristianos somos censurados. Eso ha pasado muchísimas veces en la historia. Y así como está escrito de que muchas de esas personas nos van a perseguir y van a tratar de limitarnos, así mismo nuestra victoria está escrita por encima de cualquier estratagema, cualquier estrategia que ese tipo de gente pueda tener, que ese tipo de movimientos pueda tener. Por lo tanto, no hay por qué preocuparse. Yo, que tengo prácticamente la vida entera en este ambiente de la iglesia y del ser cristiano, he disfrutado bastante el ser cristiano. Gracias a la fe cristiana yo me pude crear en un hogar con valores, he podido ser una persona de bien. Gracias a los principios cristianos, pues, he podido recibir, tener un propósito en la vida, comunicar el evangelio de una forma diferente. He podido viajar a diferentes países y he disfrutado, yo he disfrutado bastante el ser cristiano. Si llegó el tiempo de sufrir por ser cristiano, con mucho gusto también lo voy a recibir. Porque aún eso la Biblia lo llama bienaventuranza, el sufrir por la causa de Jesús. Si llegó el tiempo de que nosotros seamos perseguidos por esta fe, pues, bienvenido sea ese tiempo. Lo recibimos como sea que venga. El problema que yo creo, el principal problema con esto que yo entiendo yo, es que esa predicación que se hizo popular hace unos años, de decirle a la gente que viniera a Cristo para tener una vida más cómoda y más placentera. Ven a Cristo y Cristo te va a dar una casa grande. Conviértete a Jesús y Cristo te va a dar un avión. Conviértete a Jesús y Cristo te va a ayudar a cambiar el carro. Conviértete a Jesús para que todo esté bien en tu vida. O sea, esa predicación falsa, que fue muy popular en años pasados, por así decirlo, influenció mucho en esta generación. Y muchas de esas personas que vinieron a Jesús a través de ese mensaje, de ese peligroso mensaje, ahora llegan, llega un momento de dificultad, de persecución, donde todo lo que esa predicación le prometía, ya, o sea, esa promesa no se puede sostener en un tiempo de persecución, si es que viene un tiempo así. Si es eso lo que va a pasar. ¿Me entiendes? Entonces, ya, o sea, ya, espérate, pero Cristo no me está cumpliendo con... Esto no fue lo que a mí me vendieron. ¿Me entiendes? Lo que asusta a mucha gente es que viene algo que nos va a sacar como iglesia de nuestra zona de confort. Yo no sé si es Biden, yo no sé si es Estados Unidos, yo no sé, sea lo que sea, pero yo sé que viene algo al mundo que nos va a sacar a todos de nuestra zona de confort. ¿Y sabes qué sucede cuando sacan a la iglesia de la zona de confort? ¿Sabes qué sucede cuando vienen los perseguidores? ¿Sabes qué sucede cuando vienen los opresores a tratar de censurarnos y de limitarnos? Más nos multiplicamos. Más crecemos. Más nos ensanchamos. Y es por eso que no debemos de tener miedo. Así como está escrito que muchos no perseguirán, así mismo está escrito que nosotros por encima de esa persecución vamos a tener la victoria. Las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia de Cristo. Puede venir Biden, puede venir los demócratas, pueden venir, puede venir quien sea, puede venir quien sea. Al final del día, la iglesia gana. Nosotros estamos viviendo una película de la cual conocemos el final. Y es por eso que no podemos tener miedo. Sí, va a llegar el tiempo donde ese cristianismo light que están viviendo muchas personas, ese cristianismo light, que no es el cristianismo de ponerse una chaqueta como esta ni una gorra para atrás, eso no es el cristiano light. Porque yo no soy cristiano ni por mi chaqueta ni por mi gorra. Eso es una falsa doctrina, una doctrina de demonio que anda por ahí. Ser cristiano light es ser un cristiano sin compromiso hacia Dios, sin sentir ningún compromiso hacia su fe y hacia Dios. Eso es el cristianismo light. Y ese cristianismo no aguanta la presión. Y es posible que vengan tiempos de presión. Vengan tiempos donde si nosotros no estamos fundamentados correctamente sobre la roca, vamos a ser movidos y vamos a ser afectados. Pero si tú estás en la roca, puedes estar tranquilo, puedes estar en paz. Amados hermanos cristianos de todo el mundo, de toda Latinoamérica, no hay por qué temer, no hay que tener miedo, no hay por qué amedrentarse. Estamos seguros en la roca, que es Cristo Jesús. Y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia de Cristo. Sean ideologías, sean políticas de Estado, sean movimientos, sean presidentes. Si Nerón no pudo, si la masonería no pudo, si Adolfo Hitler no pudo, si la Santa Inquisición no pudo, si todos estos movimientos que se levantaron en contra de la iglesia de Cristo no han podido detener a Cristo, mucho menos lo harán estos líderes postemporáneos de nuestros tiempos. No nos van a detener. Seguiremos hacia adelante, predicando a Jesús, cambiando vidas y siendo felices en Él, en nuestro Señor, estando completos en nuestro Señor. suscríbete a este canal, dale like a este video, muy importante que dejes tu comentario en la caja de comentarios. ¿Qué tú opinas sobre esto que acabo de decir? Ponlo junto al minuto favorito o a tu minuto favorito en este video. Gracias a las personas que nos colaboran a sostener esta plataforma y a seguirla haciendo crecer a través de Super Chat, a través de PayPal, a través de Cash App. Muchas gracias por su apoyo, gracias por sus aportes. Esto es Dame Lu. Bendiciones.